A la vista del chart semanal de largo plazo de los títulos de Fluidra, es evidente que la tendencia al subyacente sigue siendo bajista de largo plazo. En realidad solo basta con ver la continua sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Parece claro también que existe un rango de soporte muy claro en el nivel de los 1,70 a 1,80 y mientras no se perfore el último de los niveles, cabe pensar que en el pior de los casos el precio siga moviéndose de forma lateral. Ahora bien, el interés en el título solo vendrá de la mano de la superación del último máximo relativo decreciente en los 2,55 euros, o lo que es lo mismo, por encima de los 2,55 tendremos figura de vuelta y por lo tanto la primera señal de fortaleza en mucho tiempo. Mientras tanto, a la espera, no interesa.